Luego de la publicación que hizo Belinda de la reflexión sobre la vida, Cristian Nodal se hizo presente manifestando su amor por ella, expresando que la lleva siempre en su mente y en su pecho. Él nunca deja de demostrarle su amor a ella de diversas maneras, y eso lo hemos visto con las infinidades muestras de amor hacia ella, y las alarmas que pudieron haberse prendido en dicho momento fueron solo eso. Ya que lo publicado por Belinda simplemente fue una muy buena reflexión de la vida que quiso compartir con sus fans, el cual habla de disfrutar y dejar ser a la otra persona en cualquier circunstancia. ¿Por qué estamos seguros de que dicha reflexión no es más que eso? Y no un momento por el que la pareja está pasando, pues porque el programa de televisión Suelta la Sopa publicó, un video de la parejita Nodali, en donde se les ven muy enamorados y tomados de la mano saliendo de un restaurante. En las imágenes se ve a Belinda como siempre luciendo espectacular, y a su lado Cristian Nodal quien la llevaba tomada de la mano. Al salir del lugar se dirigieron hacia una camioneta que los esperaba, y Nodal, como todo un caballero, ayuda a Belinda a subir a dicho automóvil. Unas horas después que salieron a la luz dichas imágenes, Belinda publicó en sus historias de Instagram unos videos, donde se puede apreciar que van en un jet, ya que estará de visita en el estado de Coahuila, para presentar las nuevas botellas del proyecto Vinos y Vinos. Ella va acompañada de sus papás, su hermano y dos personas más. Sin embargo, a quien no vimos en dicho video es a Cristian Nodal. Posiblemente vaya allí con ella, pero no salió en el video, o puede que esté cumpliendo con otros compromisos, pues él se encuentra trabajando en su nuevo álbum hecho a la medida, y por dicha razón no los esté acompañando. Pero de lo que sí estamos seguros, es que ellos siguen juntos y su amor sigue intacto. En dicho video, Belinda bromea con su papá, ya que no puede abrocharse el cinturón de seguridad, y su esposa y la otra persona que va con ellos lo ayudan, y Belinda le dice, estás muy gordo. Si Nodal no va con ellos, esperamos que los alcance, y disfrute de dicho viaje al lado de Belinda y su familia. Si el video te gustó, coméntalo y compártelo. Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal, y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.